bravo después victor en el bus o hasta hay de comandante hay de comandante yo creo que podria ocupar el bus tambien después dale por si acaso no quiero meter el pato el problema del bus que este Bradley tiene tiene termica nomas no se mas que nada para ir cachuleando o me pongo el artillero por si acaso tenia termica nomas con el bus tengo la 242 y la 240 perfecto y el tow ya listo el bus que esta con munición HE osea que esta con la alta explosiva chuta vaya que era va a cambiar a la arma al piercing a ver no voy con la metralla ahora por si acaso no quiero mandar una por si acaso por si acaso me siento que esta cuestión es papel mojado porque no llegan dos requisitos no voy a hacer alfa se va a encontrar en el punto papa alfa 1-3 ya el cual necesito de que su tirador estoy con el tiro derecha y en la cuadra Bravo nos vamos a preocupar de plantar un bypass en la calle para evitar que los vehiculos enemigos se capen hacia otro puesto no, no, siguen los acogidos y no, están recién por salir bueno, ellos tienen mas velocidad estaba hasta 40 km por hora en la calle no es que me copie no es que me copie sin esta es el propio que me estáis hablando en la trampa ah dale, mejor cuando el kels llegue dile que eche una mirada cual es el mejor punto interrobo con la enlace de convoy para avanzar hasta papa el top 1 3 que como se me va que vaya a chequear primero cual el mejor punto para hacer la embocada interrobo con la enlace de convoy eh, velocidad convoy la va a definir el destaque nega, nega, no, 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 pasenme si yo voy para otra parte eh, negativo, pases no va a interrobo con la enlace de convoy y pasen al saque en lo que es que seguimos el uso ¿RMT delusión? 60, 60 copia, muchas gracias eh Gersi, me copia aquí mando, cambia aquí Gersi, fuerte claro si, necesito de que se acerque hasta papa 1 3, eh, pase de directo de papa norte si, papa norte hasta papa 1 3 y que vea el mejor lugar para plantar una emboscada con una escuadra y los pedículos, cambia la del 26 de 2 2 3 6 3 5 6 7 8 9 no... al papá está un hotel y... y... que van a estar pasando con el vehículo de adelante no me notificó y finalmente no me notificó por 50 que me ha adelantado eso es un cabrón nuevo, no te gancho en una vez déjalo en la... trato de mantener contacto con Charlie en todo más adelante, de vez en cuando de tanto en tanto, para que ver que estén bien recibido Charlie, aquí mando si no escucha mi... mi indicación es de... van a estar comandos en cuadras cada 5 minutos no recuerdo cómo está RPT mando si no me escucha preguntar por usted cada 5 minutos necesito un reporte mi comandos en cuadras va a cumplir copiado, mando, corto Nicky, que aumenta la velocidad del convoy Necesito que veas, que aumenta la velocidad del convoy y hasta... 80, 90 km por hora cambió desvisto dos copias Nicky, ¿cuántos están andando? un buen a 40 y lo estoy alcanzando viendo que estamos en la ventaja estoy bien estoy bien estoy bien Charlie, eh... Alfa, Bravo, les dijeron que sudenes en paso mínimo 100 km por hora hasta llegar al punto yo... al punto que no me llevo nada que no estoy copiado Charlie, copiado notifico aquí delante por el izquierdo para el punto 0 por el centro por el izquierdo mantengan el escalonado van como quieran derrobo hasta Papa Alfa 1-3 para toda la malla aquí al 1-1 informo se ven demasiado cerca los vehículos si no se ven escalonados poder mantener escalonados y mantener un poco de distancia recuerden que el ruido tiene un poco de la puerta Nicky, ¿commenta la velocidad? van menos de 20 km por hora, man aquí viene un ruido al resto de los pistos en menos nuestra velocidad estoy alcanzando siendo que... están pegados en menos en menos en menos la malla en tierra necesito Charlie aumentar la velocidad al máximo de lanzarte al... 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 aquí mando, tierra copiado ahi, que son mas tan porfeitos ¿Qué pasa? Acá hay turn 4, ¿entro luego si hay alguna información intercalada o estamos en línea? Tengo que seguir derecho por acá, ¿ya está? Seguí contigo Copio, muchas gracias Esta no, la próxima donde giraron, hay una calle principal a la derecha Y sigue después de esta Parece que hay en el paradero, vamos a ver O más adelante Ahí está, aquí ¿No giraste? Espera, me giré muy antes Me giré muy después Me calcule mal con la señalática Jajajaj Víctor, hola, necesito girar en 3 en 0, porque si no me doy la voz, si no salgo doblando Copio, la izquierda Aquí hay que iris a la derecha, Papá Eco November, tomando dirección a... Papá Alfa 1-3 Recibido Víctor 4, repite qué hace el resto de los vehículos Ahora está lo mejor de la derecha Continúen a Papá November, por Papá November, sigan al Víctor 1-3 Copio No Viene que esa bici llegó ya, el Kelsey El Kelsey recién pagó nosotros, aquí en Papá November, recién pagó llegando No, pues ven que esa adelante, es por eso lo mandé antes Kelsey, apura el paso Coneado Dem Voz V �ciones Coneado Girón No Yes No No Le No Ah, no. Creo que te pasaste para otro, no, esta es para pago Ya? Si Es la última, gira ahí a la izquierda Y luego voy por la carretera al borde Victor 3, esta bien Tengo que seguir, porque ahora estoy en la última de las sesiones que tengo por GPS En esta o la Te digo otra No, más adelante Gira solita al final Mando aquí Kelsis, nos encontramos ya en Alfa 1-3. Recibe, necesito que verifique el espacio de Alfa 1-3. La cuadra de Bravo es el espacio de Alfa 1-3, y aquí es el avance hacia el punto donde lo indica la cuadra de Kelsis. Neki, aquí Mando Diorra, acuérdate de bloquear los caminos. ¿Para dónde está yendo el Neki en todo eso? Eh, aquí, Roto, la Mando de Pobre. Escondido con la Zambio, la Zambio, la Zambio, la Zambio. Ya, se van a con enojarme siempre. Espérate, tengo... ¿Qué es eso? Ah, un conejo! Un clásico. Es como veo algo normal, espérate, es un conejo. ¿En qué no le ha pasado? El servicio se ha ido a la Zambio, la Zambio se ha ido a la Zambio. En esta zona acuérdate de bloquear los caminos. Esto ha hecho que comunique con Bravo, para que la Zambio se ha ido a la Zambio, la Zambio. De forma de re-faz, نuja. ¿Puedes deselar, la Zambio, la Zambio? Bravo, ¿me copias? El usuario se movió de tu canal Por lo menos con el battery me da la chance de abrir el mapa un poco antes que desaceler Y en esta o la otra te sirve, cualquier dato En la otra A ver voy a echarle mirada No veo nada No veo las homebis de nosotros, Apollo No sé, no están ahí ¿Dónde se fueron? Ellos van a la emboscada, ¿no? Todas, no, no unas cuadras no más Espérate, stop Tropa de adelante No la han visto Y que no nos vean Voy a mover a mi tirador ¿Te cambio el artiguero? Si no me interesa hacer... Voy al acompañante Vamos a pagar un poco Voy a cambiar mi conductor Voy a pagar una de las luces Voy a pagar el motor No, no estamos No estamos No estamos unidos Necky aquí mando tierra Chata, aquí me encuentro en el punto de reunión Recibido Te comento que tengo gente enemiga en la cercanía Así que una vez que terminen con eso Diríjanse por la principal hacia el atacar Recibido Mando aquí Kelsi, voy a poner mi Jambi cerca de ¿Puedo saber que sea un enemigo? Eso es urgente ¿Por el uniforme? Necesito saber quién movió una Jambi mía Para que mi especialista te saque las cargas Como tú ordenaste esta Todas las Jambi se llevaron al punto de emboscada Que lo revise ahí Copiado Bravo, necesito que se ubique en sectores donde tengan buena cobertura Ando al aire libre, acabo de volviar, creo que si se encontraba al aire libre preparándose para la cocada Y preparándose para la cocada Y preparándose para la cocada Y preparándose para la cocada Alfa, dale Recibido de grabación ¿A dónde ha visto ese enemigo? ¿A el frente? ¿A el frente? Pero puro huez de basura No, a nadie, a nadie ¡Ale, Error! Vamos a hacer algo viejo desde un lado No, vamos a hacer ataque desde un lado Mando aéreo aquí, mando a tierra Lo escucho acercarse Aquí, mando aéreo Afirmativo, me está acercando hacia su posición Eh, peligro de tropa en el área Tropa enemiga en el área De alfa para mando, le informo, eh, alfa en punto Papa Fostrom 11, corto Hay una técnica, la tengo viendo en este momento ¿No me da la dirección esta cosa? Sí, está en un bar... 205 No, no me da la dirección ¿O sí? No Ya, está mirando para acá pero está con ganas de que lo mate Sí Última no tengo ni una cosa para dispararle El problema es que sigo sin ver nada sobre con esta técnica, Juliá Sí, no tiene, hace falta su nocturna o alguna cosa ¿Y esto es como un Bradley, suponía? Es un Bradley ¿Y por qué se llama Busk? Es por Cañón Busk Es el 25 milímetros que tiene Se llama Cañón Busk Master Ah, el Busk Master, ya, sí Ah, el Busk Master, ya, sí Pero Juan, su... Usted me queda en asco Sí, nos tiene muy buena calidad, ¿no? Debe decirlo, eh La retícula es bien así como HD Charly, aquí alfa, lo que mando? Tengo... El... El alfa? Tengo ubicado en... Papa India 1... Vamos a ver cómo no es que se manda el... El bloqueo, eh En la... Espera, se va a lanzar un poquito más la guerra No está bien esa hueá ¿Ya está? ¿Dónde estamos? Supongo que para allá es una técnica Yo no... Ah, sí, nos pasamos por la izquierda, derecha La técnica que está al frente Estamos a dos cuadras No tengo zoom con esta hueá Dos hueá ¿Dónde se llama esta hueá? Charly copiado ¿Vieron sonar poco a suma bravo? ¿Verdad? Que... Esperador y especialista de... Antes tenía careta azul Y cobra yo también Recibido Eh... Bravo, necesito de que esconda su hombre Voy a decidir que estuviera al frente Y la izquierda Confírmeme ¿Quién se metió? ¿El Pipe? Negativo Ajá ¿Te aburriste? Espérate ¿Cómo lo tengo? Oye Pipe Oye Pipe Este brother Esta hueá es la del otro VHS Pero esta hueá está chapico hueán Mira, cámbiate el artillero Y vaya a ver cómo está chapica la hueá Como Super HD Mira, cámbiate el artillero ahora Ya No tiene ni zoom Ni la térmica es un asco hueán ¿Cómo es la térmica hueán? Lo pusiste po hueán Pero zoom tiene No le puedo dar casi nada de zoom No veo ni siquiera la técnica No veo ni siquiera la técnica No veo ni ese problema O sea... Bueno, si quieres cambiar lo de tubo esto Tropa al frente a las 12 Cruzando la tubería De derecha a izquierda No habrá un fuego porque no es en serio Mando, aquí en el si Mi tirador visualiza los vehículos enemigos Lo podría cambiar Pero es que tendríamos que sacar las machilas de acá A bola No, que lata Para Alpha Bravo, Charlie Aquí en Mando No me muero nada Entonces... ...como inicio whisky Va a ser el punto de inicio del ataque a la emboscada A cambio No pueden pasar más allá del cuadrado rojo Marcado por Charlie ¿Sabes por qué me vine para acá, Pipio? De Alpha, copiado Charlie, copiado Para ver cómo el Nicky organiza la emboscada, po ¿Cómo? De Alpha, pero cuando me interrogo Yo vine para acá para ver si el Nicky puede organizar la emboscada solo Y en los vehículos que vamos a usar para infiltrarnos ¿Qué por qué tiene que ser? No hay llenar aquí en la caja, güey Yo creo que se la puede Yes Me da miedo Lo que me da es que un poquito de rabia los chiquillos Los chiquillos son un poquito... No sé, están con whale atargado ¿Viste cómo iban en el convoy? Me tienen que para Mando Tierra, me copia también Adelante Eh... tenemos listo... Estamos en las tropas informadas para el ataque Esperando que encuentren los enemigos por lo menos 600 o 700 metros de nuestra posición también Copiado Eh... atento a improvisar En caso que esto tome nuestra ruta Energía Sí Ay... tenemos vehículos ya listos en papa india 1-2, los tenemos aquí así que vamos a destruir todos los vehículos enemigos que se están tratando conforme dice que tienen... bueno escuchaste comiencen el ataque voy a esperar que termine con eso Neki, trata de marcar los vehículos cuando tengáis tiempo con un marcador IR, los tuyos me refiero a los de... los de insurgentes, los nuevos estoy al lado de ellos, por los que les voy a marcar a ellos copy, y que ellos mismos se marquen después, una vez que vayan de camino recibido eh... agua y agua para la escuadra alfa, bravo, como fue el ataque, en cambio efectivo afirmo efectivo vamos sargento ya está todo con sueño salí a hacer un poquito de deporte que estoy medio obeso aquí estoy parando muertos años ya estábrando muertos años me tengo eliminado todas las nubes que revendí jajaja te revendí permiso para matir todas las trapas, así que bajimos así como, ahora siempre son nuevos enemigas Kako, para nochebuena, sí, una mansedita en la boca claro, bueno de aquí Charlie, mi tirador informe al que viene en contacto desde el eco del eco no tengo rújula, gracias el eco te voy a cuidarse con la radio aquí Neke para Mando Tierra me están informando que se están aplicando otras bases del eco en el sector donde lanzamos la emboscada ambos vehículos enemigos destruidos, cambio conforme que apuren la causa con el tema de la cambio de uniforme pero ahí se ve, ¿cierto? ¿como? para preparar el cambio uniforme ¿lo he querido aceptar? ¿no le puedo hacer rejejar a la gente? uuuu, tengo híbrera por montón tiene cargadito de híbrera que tengan rápido los cambios Neke, Mata ponte una barrera haz una barrera de donde viene la cuestión y protege a los impostores eh, recibe, nos encontramos ya en el sector que no es todo entre comillas asegurado el sector de PAPA INDIA y PAPA ALPHA conforme, ¿está tú de la escuadra? ¿están vivos todos? todo bien, no hemos usado ninguna baja, cambio conforme, una vez que se retiren ellos que busquen su propia ruta y que se pongan los marcadores IR ellos y los vehículos acuérdense hola Charlie, supongo que escucho necesito marcadores IR vehículos tanto como en ustedes Charlie, copiado de ALPHA para mando interrojo ¿cuál era? ¿qué hacemos ahora? ¿cómo vemos en los Jambi? ¿alía? si, necesito que se regrupen dentro de su seguro debería tener un beneficio de los tanques que de los tanques que no ven pues se sacan un rock en casa tanque, weón esa, weón, es la mejor eso va para ALPHA ¿un RUICAT? ¿un RUICAT? ¿un RUICAT? de ALPHA COPEADO movimientos no, RUICAT ¿un RUICAT? o RUICAT RUICAT o RUICAT bueno, bueno el weón es un tanque en casa tanque hardcore, weón encantazo pero te tiran un weón ¡eh! y te matas! ah, claro, o sea te pierde una piedra y se te quiebra el cañón o sea se te cae veazo imagínate que yo para el infierno le puse leopard de los leopard revolution de esos que saltarle duro y le puse 3 yo no quiero ver ¿te acordás de ayer la misión de ayer? ya, algo así va a ser ya, algo así va a ser no, 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 no la voy a hacer lo duro le pongo cambiamos de nuevo un badger esta huevo no nos tiene nocturnal dale desgraciado y no teniendo ní, tené ser los tanques ¿pa' qué? Te sacaron Rukatuan Mando a Kelsi, interrogo ¿De qué cuadra de Alfa está perdido? De mi cuadra de Alfa Se le cae el internet Si le voy dicen que me espero en la Hanby Espérate la mochila La mochila ¿Dónde la dejo? ¿Dónde la dejo? Va, va hacia la Hanby Voy a dejar la mía Mafer, monta acá conmigo Espérate que lo veo Espérate, no moho, no moho No te voy a arreglar la cuestión No me deja tomarla Último binomio de Charlie A menos de 100 metros Mando Ahí sí Quiero tomar la otra De Alfa, informo, aliados acercándose Hace su posición Mando, desde November ¿Qué onda con tu mochila? ¿Dónde el cartón? Mando, la cambie de Charlie Esperamos esa mochila ahí en la chiquitita No Mando, aquí Charlie La escuadra ya está completa Esperamos el cambio de uniforme ¿Es que no deja tomarla? No, una gran pregunta Algo aquí, algo aquí Me pongo así, así Oye, y le hicieron a mi mochila ¿No se le subió arriba? ¿O no era eso? No, la estoba no va Toda está arriba Ahí sí Están estafando ¿Dónde está mi mochila? ¿Está adentro? Si está Ando, vamos a quitarle el uniforme a los muertos Recibido ¿O no? ¿Cuál es? Ah, no ¿Qué pasó, Agosto? Están vacías las mochilas, men No, te tenés que subir para verla Ok Copiado Tuvete ahí la pay A ver Te subí Y te deja abrir la mochila No, pero la mía está vacía, yo la tenía con cosas No importa, ocupo las mochilas que tengo aquí Yo tengo dos mochilas médicas, así que... Mando, interrogo, las armas también, ¿las cambiamos o solo uniforme? ¿No? Solo uniforme, solo uniforme Copiado Listo Y le voy a echar cositas médicas Atrax Ahí ya tengo oxímetro, necesito oxímetro, necesito... Me llevo un kit quirúrgico, voy a llevar buenas morfinas Mando, interrogo Muchos planos, eh Solamente hay... Tengo buenas noticias Somos cuatro miembros Tenemos ruedas de ruedas Solamente hay tres uniformes para los cuatro... No hay nadie... No, está ahí acá... No está adelante, ¿cierto? Se edificaron dentro de los camiones... Si que hay algún uniforme... Un negativo error de referencia... O sea... Un negativo error de referencia... Ya... Tiene que estar en el posición de lo peor... Ahora yo llevo... Va a tener los black... ...clarito... El Bradley puede funcionar, pero de día. Tengo ese botón, no es configurado, a ver, a ver, controles. Eh, aquí, Rob, para mando, ¿me recibe? Aquí, mando, cambia. Eh, me dieron una idea de que lo insurgente que se van a infiltrar, lleven un rehén. ¿Están todos muertos? No, me lo decían, aquí nos lleva uno de nosotros. No, 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 no. Negue, interrobo, que no le digo muy claro, los silenciadores los mantengo o no pido? Mantén los silenciadores, porque estos los iban a estar en ciclo, nosotros los vamos a estar alrededor, ¿Qué? Oh, piado. ¿Qué pasao? Parece que las térmicas en este mapa están buggeadas, weón. ¿Qué pasao, pipe? Las térmicas en este mapa están buggeadas, weón, no se ven. No, no, sí, weón. ¿En serio? Sí, a mí no me deja ver las térmicas. Ahí sí te deja verlas. Algo. No, si no tengo en este mapa, ya no la pegas. Aquí, mando, tierra, co... Otra cosa está muy clara. Covase tiene una térmica narra verde, pero... La térmica, la otra térmica fosforescente no suena mía. Aquí, mando, tierra, ni que consulta, ¿cómo va el asunto? Ahí es. Ahí es. Eh, bien, ¿cómo? Que hay una térmica que se ve algo, que es la primera térmica, que es la verde... Esa verde antigua. Pero si la cambié. La moderna... Esa no sería una mierda. Nicky, por las 50, háblame. Aquí, no, para, mando, me refiero. Bueno, más que, bueno, en todo caso, por eso cambié algo con los pernos, weón. Eh, mi posición se encuentra un vehículo de insurgentes. Y me acordé que no tengo niña. Eh, la puedo marcar en el mapa para que la vengan a buscar. Está, no tiene nadie arriba. Está mucho mejor este vehículo. Está marcado en el mapa. Tener la mirada es un poquito mejorcita. Ok. Eh, créeme que esos vehículos ya los tengo aportes. No. Eh, Charlie, necesito que se apure en el movimiento. Los vehículos están aquí en el complejo. Tienen que empezar a avanzar ya... ...pongan estos marcadores y ya van a estar en las 8. Ahora sí... ¿Qué es? 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 No puedo verte. No puedo confirmar. No puedo ver niña. No puedo confirmar, no puedo tomar. No puedo confirmar, no puedo. No puedo confirmar, no puedo confirmar. No puedo confirmar si ahí. Ya, ahora sí mando cierre a suerte. Ehh... Me informo. Los muchachos estén viendo los vehículos listos para partir al sector. Interrumbó un punto de... ...el ruillon de la otra escuadra. Sinos de exclamación. Mantenga. Pipe, lo mandamos por su cuenta Los nuevos insurgentes Que va a ser la escuadra Charlie ¿Vamos los dos vehículos o solamente uno? Hay un vehículo que es armillado Los dos vehículos, los dos vehículos Neke, aquí mando tierra Necesito que se mueven los de Charlie Al tiro, al toque Que empiecen a buscar su propia ruta No se vayan por la principal Que se comporte como es urgente Y que hagan su pega Y avisen cuando estén listos En tu caso, mueve al resto de la escuadra Hacia el punto de exclamación con mucho cuidado Porque esperamos contacto enemigo Desde el sur y desde el norte Me informan que escuchan camión Hacia el eco Si, los enemigos que estamos viendo Están a dos kilómetros La técnica le está aquí Y ella por lo que se acasa Hay una técnica Y aquí está la patrulla Vamos a empezar el movimiento Aquí está la patrulla La técnica No me pongo, ¿no? Esperamos empezar a la patrulla Por ahí está Por aquí Por esta zona del punto rato está La patrulla está como por así ¿Pero que estoy... ¿Pero que estoy... ...me mando armado? Se informó, Bravo... No... No... Recuérdenlo, vi el vehículo Son bien El cambio Se informó, Bravo No cuenta con su vehículo Así que van a subirse cualquier humve Si Están para la derecha Llegan hasta aquí la esquina Y después se devolven Se va Están patrullando Oye, baby Hace tiempo que no hacemos El entrenamiento de patrulla Para Alpha, Bravo Alpha, Bravo Velocidad De patrullaje Vamos a salir a recorrer el mundo Vamos a circular al... Bookmaster A los dos kilómetros Sí, a patrullar Y encontrarse con IED Con enemigos Mañana van a tener harto Con la ruiga Ay, mi mamá Mañana quiere que... Nicky confirme A ver cuántos salieron Ah, papá Que tal la coñera Carly, ya salió ya... Mando de tierra Nosotros estamos... Preparados para avanzar Afirmo, comienza el avance Ya les dije Tengo el re... Recidido A partir de ahora Fuego discreción Ojo con los civiles traten de tener cuidado con el IED también, llamen la atención para que no los focusen a los chiquillos una vez que tengas más o menos asegurado el punto de aclamación, monta las armas recibido para Alpha y Bravo, una vez tengamos más o menos limpio el sector de aclamación, necesito que tengas que montar en posición para atacar cambios un oficial ah, un oficial un oficial en el MIMO hueón pasó algo rajado se fueron en una hombie de Alpha para mando, interrogo, ¿seguimos los signos de aclamación o fusionamos los vehículos en alguna zona en específico? mantengan el signo de aclamación pero hueón vive rajado a una hombie recién quién es el... no sé quién fue la veo, son los chiquillos ¿cómo esa técnica no la ha abierto a fuego? wooo Pablo? quiero que tengas se atrapa espalda a ה-1 s longa j jemanden se atrapa jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Si, pero no se ven los marcadores Nicky le pusieron marcadores Confirmo mando, se pusieron marcadores Copio, creo que los vi pasar a andar en un camión blanco, no? Camión blanco y camión artillado, son dos puntos también Confirmo, lo acabo de pasar, que dejen de jugar con los vehículos Recibido Charly, vayan bien posicionados, dejen de... Entonces las hombres que pasaron por la Javi, ¿quién eran? No se, pero esto los chique Yo todavía no había abierto fuego Si querís, Javi, carajo Alfa, para mando, le informo, Alfa está construyendo las montadas actualmente, dirección... November de la posición de los sin exclamación ¿Puedo batirme esa técnica? La técnica, sí, porque tiene que estar por llegar la patrulla Mando aquí Charly, ya estamos en la base enemiga De Alfa, copiado Ya Todavía, recuerden que ustedes nos pueden someter a capturar al Javi, si no pueden ser abatidos ustedes Copiado, mando De hecho, para que pudieran plantar las cargas debería mover fuego Si, se dirige hacia el ECO Donde está Si, fue la batería al frente Ah, no, solo chiquillos, cuidado Aliao Por eso, fácil la técnica Cuidado Tiro el loco al aire Tiro el loco al aire Si, te... ¿Cuánto eres? De Bravo, recibido Ahí está Pum 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 ¡Oh, mira cómo quedó! Ya, empezamos a la zona de adelante ¿Qué fue eso? No, déjate A 25 Apolo, respuesta es la 33, ¿están? Ok Afirmo Dale, ¿ustedes hicieron explotar algo? ¿Qué fue eso? Negativo, alguien más le enteró una T, ven Ah, yo hice explotar esa técnica, explotó hasta la Ah, dale Eh, veo a otro pa' cerca a mi punto, ¿ven? ¿Quiénes son? Ya, Alfa, procedemos con el ruido de mando Nos encontramos, todos los puntos de desclamación estamos literalmente en la principal cambie Gracias, Jappi Conforme Pórtense bien, no hagan mal No estáis detrás mío, ¿cierto? No Por detrás, nosotros estamos disparando con la montada de ambos y lo estamos llamando la atención al punto de desclamación Conforme Nos dimos cuarta, a ver, tiene una técnica que está en una ruta que ustedes pasaron de largo Sí, 15 Bueno, para eso está ahí, para ayudarnos, apoyo con el tema Y FB Esta lo chequea Carly, ¿cómo se encuentran cambios aquí en Madrid? ¿Dónde hay? ¡Pum! A ver Estamos en el corazón de la base, por caso a... Mando, me recibe Negativo, su misión es destruir la antena, destruir la antena de comunicaciones Y más distantes las cargas Y no capturen al vehículo Aquí, no, para... Mando, me recibe No lo voy a capturar, voy a... ¿No queréis poner tu lugar más cubierto? No ¿Puedo seguir? Repetir De Alpha para mando, le informo, vamos a tirar a un Hunter, tenemos un posible blindado a la zona Nuevamente en aire para poder dar apoyo Tenemos combi acercándose de... Mando de tierra, copio, fuerte claro A ver, bravo, cambio Técnical Perdón, cerca de Alpha Muchachos, delante de ustedes, Alpha, delante de ustedes, al norte, al norte Técnical 0-5-7 Ya la bajaron ¿0-5-7? Listo, listo No, ya la bajaron ya Listo, muchachos, necesito buenas perimétricas, tienen las tropas enemigas desde el norte Tengo pantalla de voz, sí Sí, pero en todo caso a mí me... me reconoce que el ángulo que tenemos en 3-5-2 O en 3-3-0 Ya para cubrir la izquierda Mando aquí... Ribero de Alpha, informo de... Vista o ligera acercándose desde, del norte Por la calle Viene Frente Alpha viene blindado muy ligero mando aquí bravo, ¿me recibe? a la calle principal copy lo único que tengo es el cañón de 12.5 en el botón en el botón hubo norwiki de la posición de alfa al menos se cuenta BMP por la calle principal le va a aparecer pundeismo, está aparecido la técnica atento BMP, BMP de la calle principal donde genera la técnica atento el atento creo que le pegué alfa como se encuentra ojo, la mía explotó atento alfa, atento alfa me copia, cambio fuera mando eh necesito que confirme el hombre caído necesito que lo rescate en cambio afirma, afirma RMPT eh, a alguien de ustedes que hubiera herido con el disparo del enemigo eh, los disparos del enemigo eh, los disparos del enemigo si tenemos alfa, el segundo pero con tu disparo negativo eh, no, si era porque vio al enemigo disparar tenis muertos dos dos ya que se ha tenido un herido necesita ayuda entonces en médica y lo podéis subir al marder o sea, perdón, al pactor dale algún otro hombre ha llegado al nido user left your channel user left your channel ¿eh? RMPT Charlie Carga colocada desconocemos la ubicación del oficial Tres activos necesitan que pasen las cargas y se alejen de la zona para destruir el contacto para no ser un buen contacto Charlie, aquí al cono 11, interrogo pueden revisar las cosas que hay dentro del complejo otro contacto 352, la calle izquierda de la destruida construcción delante de la antena si quieres si quieres aprobé que me cuesta la atención te escucho mando ¿cómo se encuentran en esta zona? tengo dos bajas y tengo uno crítico tengo a oso crítico dale si tienes oportunidad para darle para que vayan a subir al vehículo eh dime por ahora me informa que viene mucha insurgente por la zona de alfa mando infórmale para que salga de ti que cualquier cosa si encuentran cualquier cosa necesitan apoyo que avisen muchachos si necesitan cualquier apoyo cualquier apoyo podemos darle apoyo a ver a ver si te pueden movilizar hasta el sector de alfa que es hacia el... aquí me han dado el de acopio a ver nombre crítico no, espera, tengo una cambie ahí ahí yo te lo mando ¿qué tipo de funcionario tiene? que... tomes al oso la cambie te lo lleves al... al tag que ha guiado que lo tenemos al whisky un motor se ven copiado ohhh... se ven se que encuentre alguna otra cosa informe... en cualquier situación copiado el panel aquí Me quedan 23 balas de la AMG Sé que tenía alguien adelantado la posición, ¿no están todos ahí en la carretera? Estamos todos en la carretera, ¿no? Nadie adelantado por esa canción De Alfa, para mandarle informe, se acercan y sergente de punto Alfa Recibido, demandé a Bravo de apoyo, por si acaso Contacto... Eso, gracias ¿Hay otro? Murió Recibido... Ya no es necesario, cuando la AMG A la interacción, retirese de la zona Informe al Living, quien es que se está atomándolo Bueno... Aguanta... No puedo olvidar el recorrido. Es tuyo tu nombre. No lo tengo votado. Responderé a la radio. Perdón. Acción, recorrido. Muchachos, tenés suerte que me vayan informando de cómo va la situación de cada uno. Cambio. Pero, al salto hacia lejos, a la posición de alfa. ¿Te repetí? ¿Cómo se encuentran en la zona? Cambio. Tenemos unos civiles han tomado prisioneros. Desde el Mulanco 010, veo disparo. Están abriendo fuego desde la base. Copy, no pases por delante mío. No tengo contacto en las calles principales. Pero hay un herido. Eh, soy yo. Alfa, bravo. Necesito que me vayan informando. Alfa, bravo. Necesito que me vayan informando. Alfa, bravo. Alfa, alguna vez. Copiado. Estamos con los prisioneros. Es uno de boina. Ayúdame a venderlo. Estoy vendándole la pata. Recibido. Parece que no tengo... Permiso, hombre. Lo problema es que yo vine de un guine ligero, ¿no? En Guine. En Guine. Así que no tengo permiso. Recibido. Está marcado el VIP aquí. En zona de prisioneros. Me retiro de la base. Cambio. Recibido, Charlie. Cambio costó. Ah, no. Obtene el lot del... Del... Del vacile. Consulta. Detonación controlada. Afectará al VIP. Cambio. Ah, afirmo. El VIP no va a resultar dañado con... ¿Tení fluido? O sea, fluido. ¿Tení... Transfusiones? Que no tengo los permisos, pero... No. No. Ahora no me puede subir a ayudarte con el... Oso que está herido. Cambio. Recibió mando, corto cierro. Alfa, bravo. Algún herido aparte de oso. Cambio. Nada más que nos veníamos enemigos. De bravo, negativo. Todos verdes. Sí, tengo la cámara al frente. De alfa, negativo. Todos verdes. Tengo la cámara al frente. Estoy viendo en tu caso. Igual, porque no la tengo con tanto zoom. Deciste que... Vamos a... Vamos a... Avancar a atacar en... Cambio. De alfa, no me había morido. De alfa, no me había morido. Sí. Vengo en rodigosa. Charlie, una vez hagan detonación premota, si es necesario, con los vehículos pueden avanzar a buscar su uniforme, al sector donde lo dejaron. Cambio. Recibió mando. Solo si es necesario. Si no, mantengan los... Los marcadores IR y se unen a ataque con nosotros posteriormente. Tengo fuego desde la izquierda. Tengo fuego desde la izquierda. Recibió mando. Ya roto. Estoy con 7, ¿cierto? Eh? Creo que después me di permiso. Ahí arriba del vehículo no me voy a poder atacar. No, por eso me voy a tener que bajar. Dale, ¿me bajo? ¿No hay contacto? De momento no se ve nada. Ya, me bajo. Escucho el gas. End go. Lo alcalde, duro... czne de número. деся, Barca. . . Ya, frótalo, bueno ¿Qué tal eso? No, acá lo ponen en la ría azul Yo de momento no veo nada pero de a día he visto movimiento por mi zona, pero ya no veo Marcos, aquí Charlie, torre de movilización de seguridad Destruyeron la torre de comunicación Carroco, empezamos la movilización hacia el sector Tres y descendientes Vamos, Osu Vamos, Osu Estoy sonorando a bolo Lo veo en la vida entera No te escuché, por el ruido, perdón Ya le quito el otro torniquete Me puse medio de plasma y todavía así con la zona revertida, bueno Si, ahí se le quito Había que responder los chatis para que se rompieran de la zona Así que se rompieran de la zona Charlie, retire desde la zona Si es necesario, viene al punto de clavación por nosotros, va a buscar algún informe como lo mencioné anteriormente, cambio Recibido Nicky, confirmame cuando hayan detonado o detonaron ya Ya detonamos, ya fue hace 30 segundos también Copy, eh, dale, píbeme, copy ahí Existe la posibilidad que desde la carretera de acá hay un recón con más o menos, lo más cerca posible de la base por donde podemos entrar Si estáis directo abre en alto fuego pero me puedo mover voy a batir todo lo que vea así Tiene que precaución a Charlie Rojo, desmontamos las montadas y las llevamos hacia el punto guardón o las dejamos acá no más Desmonten nada más Charlie, atento Atención Informen por el sector que ustedes se van a mover con los vehículos para evitar fuego aliado Fuego aliado, cambio RPT, pasó al call muy cerca, no pude escuchar Dale, necesito que vas con los IR dentro de los vehículos para evitar el fuego aliado Aferno, con el IR con los IR YP están con IR los chiquillos los chales No, mi son un camión casi los reviento Recibido de Bravo Si, así me dijeron YP está informado allá YP está informado allá Listo, lo que vean De Bravo, recibió Hay mucha estantería de pueblo en la zona Dale, pero por ahora necesitamos saber por dónde mejor avanzar por ahí Charlie, necesito que lleguen rápido al punto de exclamación porque necesitamos que... Eh, voy a preguntar Si puede tomar la carretera hacia el norte y de ahí echa una vira, mejor Aquí Charlie, ya estamos en la zona de exclamación Eh, negativo Procedo de ir a buscar mi unicente en la zona de exclamación No puedo estarlo basado No vi, que se le ha oído Dámense lo oído muchachos No conseguí una experiencia, fue Eh... ¿Parece? Me di ni cuenta Estaba tan pendiente de la constance que Te repetí, no escuché nada Ni gracia Eso mismo, dámense lo oído Ya veo algo por la izquierda en la técnica de los chiquillos Si Por ahí los mato Por favor Abuelo, tengo un calibre pesado Me están disparando Afirma, afirma, estoy vivo No lo tengo, no lo tengo, un bisol está justo en el campamento Lo tengo a mi 0, a mi 5 Me estamos en las casas Abuelo, me tengo que relirar de la zona Estoy bastante herido Copiado Copiado, no hay drama, yo me encargo Me informan que viene el enemigo del 320 Vete, déjame ver si puedo mover por esta Podríamos ir, podríamos, estamos justo aquí Estamos en paralelo Sí, sí Naked, me copi Mira, estoy yo frente La carretera se ha bastante despejada Trato de tomar esta Vayan aprendo camino Y vamos a ver como nos va Eso sí, tendríamos que doblar aquí ya por esta parte Sí, sí, pero deja que los chicos vayan para acá Pienso yo Si me copias, necesito que llegue rápidamente a la zona con sus vehículos ¿Por qué no hago el sol de toda la parte aquí? No, no, la mayoría es parte de la que hay La cantidad necesaria para los efectivos que hay en tierra Vamos a avanzar por delante de Rino 1-1 A la derecha de nosotros del vehículo Hacia el 090 Tiene que ir a la derecha, pasando el murito ¿Cuántos cuadras son? No, no es una alerta 2, 3 Vamos a tener que entrar por la derecha El problema es que quiero vamos a hacer dos Nick, ábrete camino hasta el punto de emboscada ¿Esa es la primera parada, entre comillas? Mando de alfa para mando de inter... Le informo Mi granadero marcó una ruta que está como totalmente despejada No sé si quieres seguirla Que está marcada como en flecha negra Negativo, tenemos que llegar al punto de emboscada como primera zona de avance, cambio De alfa copiado Necesitamos estar a la vista de Rino, porque Rino nos puede prestar apoyo, no podemos alejarnos mucho, cambio Neke, que el granadero se chequee el sector de emboscada Necesito que el granadero se chequee el sector directamente de emboscada más que el sector de avance, cambio En emboscada azul, ¿listo Roco? En emboscada azul, cambio Listo por ahí, le ordeno Vale, copi Me dijeron si que tienen una ruta marcada hasta el complejo, pero que pasa por lo menos como 5 cuadras más al punto de eco, cambio Lo escuché, pero no podemos entrar en casa abajo Mi granadero va a posicionar un vehículo y va a hacer el poteo con el Hunter No, por eso, vamos a tener que ir por la principal Derecha Vamos a botar un poquito de raya Por el norte de Rino 1-1, por el norte de Rino 1-1, cabrón Vamos a borrar un poquito la costana Mando, aquí Charlie, nos dirigimos hacia el punto de exclamación Vamos a pasar por la otra calle Vamos a pasar por la otra calle Vamos a ir por una calle guía de aleda Recibido, en el centro de Rino 1-1 En la calle que tiene el detrás de cambio Copiado, voy con vehículo insurgente todavía, ya que no quedaban cambios disponibles No tengo una Humve en la principal Voy Tranquilo, se van a ubicar al final de la formación Para evitar fuego oleado Copiado El resto de las Humvees, ¿dónde se encuentran? Una Humvee está al ECO La calle del ECO de Rino 1-1 ¿Y la otra Humvee? Creo que son dos Son tres Humvee en total La otra Humvee está con Alfa Estamos cambiando, estamos poteando Y ahora nos posicionamos en la calle principal Mando Dale, te voy a marcar Afermo, mi granadero vio unas pequeñas Como estrechas que hay por la zona de la calle principal Está marcando ahora el mapa Mando aquí Charlie, estamos ¿Qué pasa ahí? Atrás de la Humvee aliada Sí, pero... Barrera a la derecha, pasa hasta ahora El problema es que mientras está en movimiento No tengo cañón principal Sí, va Sigo a la cuadra de Javier No sé, ya lo cure Se mandó a cambiar Se bajó hace rato Nos vamos a posicionar en la principal Mando, sigo a Javier Ya llegaron los astros nomás con el clip Esperamos que pasa todo Desde Tango Todo desde Tango Afirmo, desde movimiento de Alfa Dale, necesito que todas las combis se ubiquen Desde Tango Una vez estemos todos en posición de convoy Vamos a avanzar Necesito artillados delante Vehículos de influyentes atrás Afirmo NX Una vez que estemos en el objetivo Que dejen el vehículo insurgente Si es posible, si es posible Si es posible Que dejen el vehículo insurgente Lo antes posible Para que no... El pibe no le abra fuego No, que se suban al Vactor Dale, que le doy información Charly, necesito que despeen La trambis de los insurgentes Y se suban detrás El taxi obliga a conducirme A su larva Charly, recibió De Alfa para mando, le informo En los signos de pregunta Negros Son posibles IED En la zona Por si acaso Mándalo Ingeniero, adelante Por eso, Río Necesito que más de dos ingenieros En Pinto 1 Que vaya por lo menos uno o dos ingenieros Para estar atentos a los IED En cambio Adelante ¿Qué necesitéis? Recomprim... Por lo pronto, Recon Como el... El ingeniero de Bravo se cayó Afirmo Se necesita un Víctor 1 Todavía estamos en... Tango En Romeo Si, Tango Copia, me voy a ir al primer artillado A ver, estos están llegando Hay serpientes del Norex Hay serpientes del Norex Dejo a mi cuadro en el blindado Y solamente yo... Negativo ¿Mando? Si, solo tu al primero ¿Vais para detectar mira o no? Afirmo, puedo ir al primero Se muevan, chiqui También ¿Está bien? Ahora ya Oye, ¿dónde está el LARBA? De Alpha, todos arriba de los vehículos, estamos de Víctor 1 y Víctor 2 Dale, ¿tení espacio para quien si es Víctor 1? Ahí está Royal ¿Quiénes están aquí con nosotros? Cobra Carly, está Carly con Pedro ¿Pero nombres? Cobra Kelsi, Pablo, Ray y Cobra Kelsi no está acá Kelsi no está acá Ya estoy en el... ¿Pero está el Pablo? Pablo también Ya, vale Cobra Cobra Si no... Llegan algún herido Los subimos acá Tú los curas ahí Los demás se bajan y se pueden unir Los demás... Au... Me está bajando el pibe No, no, no En tu caso no Tú ayuda a curar Acercándome hacia la base Me pese a abrir fuego Los demás sí pueden bajarse o unirse a la otra escuadra Si hace falta Cobra Dale, por lo que estamos grabando Dentro de la Jambi hay insumos médicos En la Jambi, vale Ah, en el Bagdair, claro Bagdair, en Bagdair En el inventario ¿Aca? Ah, sí, hay primer auxilio Ya vale Y también hay dos mochilas médicas Sí, hay muchas médicas Y ya venía que tenía una Jambi con una puerta abierta Bueno, en todo caso Si hay alguna herida afuera Necesitan que lo suban Yo me bajo a subirlo o no Si, te puede ayudar el Price a cubrirte Y con el Pablo Pero si vemos alguna cosa que... Enemiga Enemiga Están hablando a combate Bando con muro Vale Aquí están enemigas Imaginé que yo te estoy cruzando esa conmí Sí señor Au No, no le tengo que bajar para cerrar la... No, es que si me decís que te choque Sí 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 ¿Qué era? Una hueá rata Estamos en plena misión autolicial y no... ¿Qué pasa? Ya tengo contacto a las 12 Apolo, cambio de toda la coacción del cañón principal Capié ¡Oh, me equivoqué! Sí Mato, aquí Víctor 1 Informo, estamos en el punto emboscada De órdenes Mantengan Acordo, estamos en el emboscada Copiado, si no hay nada más continúa con... Hacia el punto objetivo Si nosotros necesitan que se pongan algún asiento o algo... Vale, si no hay nada empiecen... No pueden tocar ningún asiento esta hueá Ya Ya, eso resulta... Se ha visto como copiado No, no pueden Sería rico que me conducieran pero no pueden Sí, claro, estaría rico a tenerla Sí En el alto polo tenéis contacto enemigo hacia el whisky atrás en el... Estamos los tres con Happy y el polo... Con Happy, contralo ¿Qué tiro bengala? Sí, sí, polo 3 de polo... Yo en el... No voy a ir preguntando ¿Alguno de ustedes, muchachos, tiro bengala? ¿RBT? De alfa negativa Atento ahí en la intersección... ¿Están bien? Eh... Apolo va a ser un... ¡Cagó Víctor 1! ¡Informo mal! Sí, estamos al lado... Recargando Recargando ¿Cómo están los muchachos? Recargando ¡Motor fundido! Espera un poquito Había una técnica ¡Rotar! Que se replieguen de mi uno Que no queden cerca del... ¡Avíselo! Necesito que te... O te mováis a conductor Happy O no sé Ya me cambié Necesito... No tengo ángulo Tengo un BMP adelante No sé si está activo Necesito que tiren a Víctor 2 para atrás Hacen a Víctor 2 para atrás Hacen a Víctor 2 para atrás O un Tide pasé el hotel Tide el tigero ¡No! ¡Está activo! Bájalo, bájalo, bájalo ¡No! 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 ¡Baja! ¡No! 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 ¡Bajamos! Dale ¡Como mando! ¡Si! ¡Kelsey! ¡Kelsey me copian! ¡Kelsey! ¡No! 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 Neke, deja al hombre de Charlie bajo mi mando aquí en el BACDA Recibido ¡Eh! ¡Kelsey, si alguien me copia la cuadra de Charlie... Happy, tirador arriba, en la parte más alta de la construcción En el DRAPLI 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 En la torre, en la construcción ¡Fuime! Creo que la Calibre 50 que está abriendo el DRAPLI A la derecha A la derecha, a la derecha hay otra A la derecha hay otra A la derecha hay otra ¡La veo! ¡Pues hazme una construcción! ¡No te... pero abro un poco fuera! ¡Ahí! No veo O sea, puedo entrar, pero puedo rentar todo No sé, se ha prometido dónde está Bueno, no sé Creo que ya la veo Creo que ya me la bajé ¡Apulio! ¡Apulio! No veo ni al... Copia, si tenía el PRICE PRICE, cobra a todos los de Charlie Pasen a la radio 30 y... Olvida... Deja negativo ¡Apulio! Ya cheque yo Los que harán de Charlie... Neike Si los tiene en vista Que pasen todos a mi radio... 33 Cobra Avísenles que pasen a la radio 33 Charlie, me copias Si quedaron solo de Charlie Adelante, Neike, te copio Necesito que pasen a la radio 33 Están a cargo de Apolo Lo cambio Recibido, pasamos a radio TTT ¿Vime? ¿Ya no te agarré en fuego? Agarré en fuego, pero... No sé... No se... No se... No se... No me llevo nada No me llevo nada Eh... Un poquito más atrás... Happy ¿Querés que me la tome? No hay nadie atrás Escuchame la razón Espérate, te aviso, te aviso Si, si hay gente atrás Salgan de atrás Salgan de atrás Salgan de atrás Salgan de atrás del vehículo Salgan del alrededor del vehículo Ya, ahí sí Dale Eh... ¿Está bien? Necesito que el Royal Lance... Eh... Ahí... No sé si tiene visión de alguna cosa Sí 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 Sigue la trazadora ¿Cómo está la escuadra, Neke? Eh... Bien, solamente perdimos a Kelsey en el ataque Y estamos... Vi la última trazadora A la puerta de la sentilla A la puerta de la sentilla A la puerta de la sentilla Dale, Neke Eh... Voy a marcar la parte donde está el ingreso Recibido La puerta de los atentos Nos van a marcar el sector donde está el ingreso Necesito un cálter en el área Necesito un cálter en el área Necesito un cálter en el área Seguirá 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 Oh, afirmativo ¿Cómo está la cuestión? Hola ¿Está bien radio? Sí Sí De alfa para toda la magia Informo enemigos del sensor Sí ¿Dónde veo por ahí? Voy a intentar hacer una... Vienen rumbo Whisky Por nuevo departamento mando Por Whisky Recibido, atento Voy a por la voz Voy a intentar abrir una puerta Eh... No Porque puede estar el tipo de atrás Whisky me dicen que viene Neke Yo te contengo Whisky Trata de mover la gente Una patrulla al menos Hacia el... O toda la gente hacia la entrada El... El Insanio dijo que era por ese lado Dale Muchachos, negativa la última El Whisky Vamos a terminar Muy bien Charly Solamente queda conmigo Sinisario Súbanse a esta cuestión Si están en peligro O cúbrese con este Dale Piésele la base Pónganse a cubierto No se pongan al descampado Oye, Polo Me doy una vuelta por el... Por favor Ah, no No, creo que sea buena idea Cubramos el Whisky De alfa, copiamos el movimiento No Se le están abriendo al pipe Un fuego por el... En todo caso No le eco Si, por eso Si, no le eco Están todos arriba Para que empezara a movernos Ahí está Estamos todos arriba Puedes moverte por esa cara... Sigiri Por la cara... Whisky De esta cuestión Mando, te informo Hay un tirador en el techo Lo vamos a abatir con un pepón Los cabros van en mi parcería ¿Te ves? Si Nosotros vamos a darle protección con esta cuestión No hay un tirador No hay un tirador No hay un tirador No hay un tirador Cuidado con el IET Copiado Ese tirador no va a dar problemas El mando Sí, guillo Atento que si necesitan subir algún termo Un caído Ustedes lo suben a los blindados ya Buena idea Este es muy... Muy acongojado Navizar no más Yo abajo también hay bandes Pero me quedo acá para poder atentarlo, ¿vale? No, no Eso... Es positivo lo que dice Cobra Oye, Apolo Tengo un movido aquí a los 160 Que se abrió por la parte... Por la parte... Por la parte Whisky del complejo ¿Cuál es la entrada? Dale La puerta no se puede abrir El cabo Entra hacia el centro El centro Si quiere avanzar por esta Hacia el eco Si te tinca Happy Para que le vaya Llego mucho con la limpiadita User left to attack Ah, espera, espera, vi contacto Veo contacto Retrocede un poquito Retrocede... Ahí Stop Ahí hay un tipo de una especie de mortero, man Un poco más adelante No sé si lo viste Un poquito más adelante Un poco más adelante Poco más adelante O yo... Chuta, es que se lo mueve Ahí está Hay un mortero, sí Un 60 No tengan vista ¿Rombo? 139 Pasando la torre ¿Para lo que sale? ¿Hay una en la cabeza acá o no? No, no lo veo Eh, no... Hay que moverte un poco más adelante Pero está en estático Tengo uno de marcar el mapa 1.50 Ahí está Lo tengo adelante No sé si tenés tiro o no Eh... Aquí, bravo para Alpha No se... Juntes con nosotros Por en caso de granada La planta Buena Ojalá usted Informo mucho contacto Ah, por el... Por la apertura, pues Ahí está la abertura Dale Le estoy diciendo que hay una abertura aquí Ya, pues Por la abertura, dale Disparele, pues Ahí están Mira Están mirando Pero voy a dispararle, pues Yo no puedo... O quería yo disparar Dale, estamos ahora en la esquina Ahí está Estacando... Vamos a poner el... 1-2-2 Dale Dale No voy a matar a la oficina, así que voy a buscarlo Si lo traemos en pista Ya, tropas Hay dos galpones Hay dos galpones De transporte y cama Al lado de la escena de Chodilla O de la edición En la torre de carga 0-8-2 Torre de carga 0-8-2 Ahí están... Aquí, bravo para mando Vamos a disparar una teación Bunker 0-8-2 Está vivo La torre, nos va a abrir fuego Izquierda de los galpones Perfecto, tiro Contacto a la izquierda del... De la... No, derecha de la barrera Stop Y ya se corrió, se corrió Acolo, tengo la primera base Conforme, nosotros estamos atacando ya Me informo, tengo... Estanque... Con daño Y... Todo lo que hidra También no puedo disparar Conforme... Bajen nomás, chiquillos Péguense al muro Llegó que hay uno, iba por ese caso Vamos, Pablo Abajo Conforme, quieto Quieto Se quede contra orden Porque están... Hay dos nomás Muevete con ellos, Cobra Si te necesito, te subí Para que las cubren, en caso de que se caigan ¿Por qué no ingresamos por el hoyo? Sí, eso voy a hacer Cuidado Cuidado, dame espacio, dame espacio Asegúrenme a la brecha Asegúrenme a la brecha Asegúrenme a la brecha Vean que no tengas... Vamos a pasar por ahí Nicky, nos vamos a meter Asegúrenme a la brecha Asegúrenme a la brecha Quieren haberle herido para... Está... Por si acaso Dale, yo creo que ya no... Si está operativo, murió Si nadie lo toma Nicky, está una de las cosas, ¿cómo va? Estamos... Abatieron... Abatieron recién un tirador Que no tenía sufrir miedo ¿La bola está bien? Afirmo, afirmo Estamos batiendo contacto por el lado eco Ingresamos al recinto por el lado eco Recibido, nosotros estamos... Afirmo, estamos cerca de... Conforme... ¿Chiquillo, están dentro ya? Aquí nos tiende un poco detenido, ¿sabes? ¿Charlie, están dentro? Hola Estamos afuera del... Fuera, avanza Dale, eh... Péguense... Péguense detrás mío Eso, gracias Sí, vamos a ir atrás donde avanza, hermano Llegan Messi, vamos a ir muy rápido Dale, ojo Ojo, no matar al oficial 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 Cuidado con matar al oficial Cuidado con matar al oficial ¿Gal... ¿Galpón blanco? Afirmo, de aquí a la izquierda Tu vía lo vaya a ver Cuidado con dos galpones Espera, stop Ah, no, suena liado Ya ¿Podría avanzar a la torre... A la izquierda Un poquito más... ¿Vale a seguir avanzando por esta parte? Sí Yo te voy a... Te voy a avisar... Te voy avisando Cuidado Uh, está lleno VTR cuestiones No podemos batirlo Mira, ven en el alfondo Ya, contacto entre medio de la technical Y el... El... M3... El M113 En el... El búnker Con la coaxerva Tienes que pasarlo Impacto Nicky, estamos a la derecha del edificio en construcción Dale, nosotros estamos en el... Estamos haciendo el ingreso Dale, nosotros estamos haciendo el ingreso ya por eco Tengo solamente un... Caído Que no estamos llevando... Eh... Bryce Paolo ¿Cómo están? Todo bien Límpese el edificio de construcción, chiquillo Límpese el edificio de construcción, los tres Copiado Capitamos eso Sí, muchachos Necesitamos hacer el avance Al respecto Al fondo de la derecha está el... El oficial Copiado Y mantenga cobertura una vez que limpien ahí Ok Voy a ir entrando al espacio Paso táctico Paso táctico Paso táctico Tengo algo enemigo en la hueá de... ¿Qué ven? Sí Es la... Médica Confirmo Un casco No creo que sea el oficial No creo que sea el oficial No creo que sea el oficial Sí, aquí, bravo para mando Las casas ya están limpias Un poquito en la puerta abierta Interrumpo Chiquillo, cuidado Neck, avísele que están en el edificio de construcción aliado Están avisados ya Igual disparo Oye, Pablo Hola, Bryce Cobra Dime Dime Cuando termine tengo un objetivo Que hay un galpón médico No sé si tendrá acá la hueita Pero tiene un casco Pero... El... El oficial, nosotros sabemos dónde está Si quieren vamos Está en el... En uno de los galpones Negativamente Déjalo, Chiquillo Manténganos cobertura desde arriba Tú estáis tirador, ¿no es cierto? Sí, nosotros estamos... Limpiando el edificio, Pablo Dale Piso más alto, toma tirador Y el... O sea, ha cubierto el Cobra En caso de que ustedes los bajen A ver, no estáis tirador De Bravo, reciba, nos dirigimos En uno, ¿acaso sí? Limpiando el edificio Un oficial El edificio en construcción Está siendo tomado por Charlie Y atento con el polvoleado Price Da cobertura principalmente al Whisky Que los chiquillos del Neck Cubran a Celico No hay que dejar un par en los bunkers cubriendo al Echo Prefiro Y otro más en el... Hacia el Norte Necesito... Necesito un hombre cubriendo el búnker del... del... del Echo Y necesito, Bravo, uno de tu hombre En el búnker del Norwich Queda así con India Que blanco Alio, el edificio Puedes remitir el mando? No lo puedo picar así con el lugar Necesito de Alpha, un hombre En el búnker de Nore con India Y necesito el otro De Bravo, en el búnker de Norsk En India Cambio De Alpha, copiado Bravo, copiado De Alpha, lo informo al mando Tengo a dos de mi escuadra caído Estoy tratando de pararlo Liz do un enemigo de un lado el enemigo de que deben restar sus hombres para la estructura del eco cambio y adentro los que están con los tasers para poder aceptar al oficial cambio Nekke, los ríos están graves metemelo al... no, al agustan al badgat ven con nosotros los poblogos alfa, necesito que ¡te vi justito! ¡Arde! ¡Arde! Cobra, eh... baja al... sube del... al vehículo nada, adentro que salimos de secundaria Pablo y Price mantengan arriba al frente, al 1347 escalera, pasando el muro escalera 347 Norte, apuro el resto de los hombres el resto de los hombres necesitan... no, no, si nos vio, le está abriendo fuego yo creo que si esta era escalera como ven ahí va a estar a pueblo que van a estar atendiendo la herida así que necesito que le lleves para allá una de los tenga... no, ya se lo bajaron no, no importa, se lo bajaron yo, atento eran de 4 que estaba 3... eh, alfa, para mandarle informo mi escuadra está totalmente caída todos, tengo a 3 de mi vale, 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 te escuché no puedo ser muy bien hasta que lo recupere mande el terra aquí al color no me copia Neque, que no lo... que me lo suban aquí lo estabilicen lo mínimo y lo suben acá tengo médico acá muchachos, estabilicen lo mínimo y se lo llevan al Bradney si 3x Dile que tengo médico acá arriba, que entiendan Apolito, avísate que el ingreso es por la parte trasera a izquierda vale, vale entonces yo tengo... si cachai que no se pueden subir, le desee Oye, Pepe, ten cuidado que hay infantería viva alrededor del Cerro Anticuatro en llamas eh... como... están al norte Apolo, me estoy acercando copy hola, tengo un enemigo aquí en el búnker que está montando, no puedo más apolo, aceleramos apolo, aceleramos apolo, aceleramos y el galpón del norte Neque, la izquierda pincharroba, no hay ningún aliado alrededor del... solamente en los búnker... pibe copy, voy a empezar a ver en el edificio de construcción también hay aliado Neque, nos movieron gente al búnker norte si no, tengo un mes caído, necesito... apoyar... voy a mover el... 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 ahí te mandé el... es Pacheco del galpón, que miren el galpón Cobra, bájate, súbelo por atrás no pasa en frente la... no pasa en frente la... no pasa en frente la... de la puerta... de la güera... no pasa en frente la... por... hay... estamos, tenemos una buena vista... ahi... incluso... no pasa en frente la... no pasa en frente la... Acachado, avión me he comido, acachado Voy a tener que bajarme a buscar los heridos Casi que nadie le va a dar Te copio, dime Ven conmigo aquí, acachado, pasa, acachado, pasa, acachado, va, acachado Cuidado Ya voy por Veo y ve, veía por Ya, tío, yo lo escucho, eh Cochuta, máquina Mira, se bajaron en el NQ Disparen en la puerta, por favor, está en el tipo en la puerta Voy a bajar Tengo más fuego, pero no tengo visor, que me abra la segunda parte de la puerta Ábreme la segunda, ábreme la segunda, cuida Carajo Te disparo a toda la malla, acá hay un NQ Recibido Vaya Polo, dile que me abra la puerta Cierren la puerta, ábreme la segunda parte del alcohol Cuidado Cuidado Sal de ahí Oh, solo te asumí completo, ven Por favor, tiene un esperbero, se entienda cuando Cuidado Súbete, súbete nomás Súbete Este Marca de que contrase a Avanzar 5 cm Oye Polo Vos avanzaron que sea a 5 cm? No, espere déjame, curaren los tipos Oye, apolito ¿Ah? de tubo, pero no veo ninguno alguien lo bajó, ven Doc ven, que alguien lo bajó, ven ven, a ver, Doc Pacheco, súbelo arriba, ven no lo tienden acá Arriba, súbase Listo Súbete Migue chica, vamos Ya ahí está Cobra, ¿me copias ahí? Ya le pongo un tiro Pero todavía tengo un inconsciente aquí al frente, John, rechuta Cobra Cobra, ¿me copias? Adelante Te necesito, si es que el labor lo permite, en el penúltimo piso del edificio de construcción Price, ¿está ahí con tu del río la gente bien? ¿Está con el Pagol bien? Es Pablo, está arido por eso ¿Quién está en el río? Inconsciente Dale, trata de ver lo mejor que podés No estabilizo Aplausos No hay más Fueras No hay más No te escuché ni no hay cuestión, pero dale, nomás lo que necesitas. Aplausos 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 Afirmativo Procedo más No, acá Price, estoy terminando de suturar al Neki y me dirijo ante ustedes Capit El CQV más malo que he visto en mi vida Price, me dirijo ante ustedes, me dirijo ante ustedes Copio Bit Bit, acá Bit, ven Oso Bit ¿Quién va a estar acá? Estoy buscando a Royal King Dale No importa Oso, Bit Control en esa sala Con mucho cuidado CQV con mucho cuidado Yo me cargo de este Está casi listo Oscar ya Dale ¿Tienen al objetivo? Voy a regresar al galpón Estamos casi en el tejado, cabrón ¿Tienen al objetivo? ¿Tienen al objetivo? Vamos, voy a regresar al galpón Estamos casi en el tejado, cabrón Puta la hue User joined your channel Pablo Rotel Cancelian Ooooo Dog point fight